Atentos porque ya puedes disfrutar del segundo evento de SocialNAT. Ahora tienes la oportunidad única de disfrutar de la auténtica competición online en un evento presencial. Tendrás FIFA 2014, League of Legends, Battlefield 4 y Call of Duty. Además, podéis haceros la entrada en una de las tiendas de videojuegos Game España para poder disfrutar de esta Springland los días 18 y 19 de abril en el complejo H2O Centro Comercial en Rivas, Bacia Madrid. Os esperamos que no te lo cuenten.